En vídeos anteriores realizamos la review del SCX-24 de Axial y meses después realizamos la review de otros dos escala crawler también de esta misma escala, el RGT-1.24 Land Rover Defender y el FTX-OVAT 2.0 Mini, ambos modelos de escala 1.24. En el vídeo de hoy realizaremos una comparativa entre estos tres modelos y veremos por precio, calidad y desempeño en qué terreno es mejor cada uno. Para los nuevos que estéis viendo este vídeo y no conozcáis este canal os doy la bienvenida a RxRC. En este canal podrás encontrar multitud de reviews de coches escala crawler, así como de diversos tutoriales. Y si buscas alguna review que no tenga publicada no te olvides de apetirme en los comentarios. Hoy realizaremos la comparativa entre el RGT-1.24, el FTX-OVAT 2.0 Mini y el SCX-24. Y como siempre daremos nuestra más sincera opinión sobre cada modelo. Así que un día más ponte cómodo y estad atento porque estás en RxRC y comenzamos. Como siempre comenzaremos con el precio. El SCX-24 lo podremos encontrar a un precio que ronda los 135 euros y dólares. El RGT-24 a un precio que ronda los 90 euros y dólares. Y el FTX-24 a un mismo precio que el RGT que ronda también los 90 euros y dólares. Como siempre indico que son precios estimados y orientativos, redondeando entre los euros y los dólares. Aquí vemos un precio igual entre el RGT y el FTX. Y es que ambos coches son idénticos, salvo las carrocerías y alguna pieza interna. Si investigamos un poco, veremos que a estos dos modelos RGT y FTX le suma una tercera marca, un chasis idéntico, el URAP 1.24, a un mismo precio que el RGT y el FTX. Por lo que nos hace de pensar que realmente FTX, RGT y URAP no fabrican este modelo. Se lo compran a una tercera empresa y cada uno le ha puesto su pegatina de su casa y su carrocería. Aún así, todos estos modelos vienen en RTR a falta de pilas para la emisora, a un precio más bajo que el SCX-24. Por lo que en precio estos tres modelos en este apartado se sitúan por encima del SCX-24. En el apartado de calidad, en los modelos RGT, FTX y URAP tienen una electrónica sencilla, suficiente, pero en este caso la del SCX-24 es de una notable calidad. Y no solo la electrónica, los neumáticos y las llantas son licenciadas y de mejor calidad. El engranaje interno también en este SCX-24 es de algo mayor calidad que el RGT, FTX y URAP. Sobre los neumáticos, no digo que sean malos en los modelos del FTX, etcétera. Solo que los del SCX-24 se les nota con más tacto y agarre, de algo mayor calidad. Todos los modelos carecen de usar mucho metal, salvo las dos vigas transversales que son de metal. El resto de piezas son de plástico, un plástico robusto, que al ser de un rosor considerable, ninguno de estos modelos será propenso a las roturas. Pero por el tema de la electrónica y de las ruedas licenciadas y de algo de mayor calidad, el SCX-24 hace que en este apartado salga ganando. Respecto al apartado de la funcionalidad, el SCX-24 también saldría ganando en este apartado. El modelo SCX-24 carece de usar una transfer, así que es un modelo con solo una transmisión, a diferencia de las dos que usan los modelos FTX, RGT y URAP. Por lo que tenemos un coche con menos enranajes y más funcional. Pero también este SCX-24 los ejes tienen menor panza que los otros tres modelos. Esto nos beneficia que en este modelo pasará por encima de las irregularidades del terreno más fácilmente que los modelos FTX que tienen más panza en estos ejes. Así que como hemos dicho en el apartado de funcionalidad, el SCX-24 sale ganando. El reparto de pesos de todos estos modelos no son buenos, pero esto es algo que es irremediable. Al ser coches tan pequeños que carecen de espacio suficiente adelante para poder colocar toda su electrónica en dicha posición. Respecto a todo esto, a la hora de cual de estos cuatro modelos es el que mejor sube, en definitiva cual es el mejor escalador, no hay un claro ganador. Estos cuatro modelos son muy parejos subiendo. Sobre el apartado de la estética para quien le puede importar, el SCX-24 tiene carrocería licenciada, por lo menos en la versión del Jeep Wrangler, e incluye dos luces LED de posición. En resumen y para ir terminando, salvo el precio, el SCX-24 es mejor en funcionalidad y calidad, pero no por ello que sea el mejor escalador que el resto de los demás modelos. Que ninguno de ellos está destinado a que salgamos con el de ruta, solo se tratan de coches para andar por casa, en nuestro patio o jardín en algún circuito que le diseñemos. Por lo que, con todo lo que hemos descrito de ambos modelos, tú deberás de juzgar cuál se adapta más a tu presupuesto y lo que busques en estos modelos SCX-24. Si quieres ver alguno de estos modelos a detalle, puedes echar un ojo a las reviews que le realizamos con anterioridad. Y si tienes alguna duda, anotación o te gustaría que realizase alguna review de algún otro modelo SCX-24 que haya pasado por alto, así como de cualquier otro SCX-10, déjamelo saber en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No te olvides de compartir este vídeo con otras personas el cual creas que le puede ser de su interés. Y si aún no formas parte de RexRC, te animo a que te suscribas. Subo varios vídeos todas las semanas, así que estate atento y no te pierdas nada. Y nos vemos ya sabéis dónde, aquí en RexRC en un próximo vídeo. ¡Gracias!